La justicia En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la justicia en Doña Bárbara de Romulo Gallegos. Es decir, vamos a hablar de la justicia en un texto novelesco, en un texto narrativo y vamos a plantear una serie de cuestiones relativas a la interpretación de la literatura en una novela titulada precisamente Doña Bárbara. Doña Bárbara se publica en 1929 y viene precedida de una novela importante de referencia que es La vorágine de 1924. La vorágine se publica en el año 24, en el mismo año en que una uno publica su poemario Teresa, en 1924. Se han establecido interesantes, importantes, delatoras relaciones entre la vorágine y Doña Bárbara, pero una y otra obra son específicamente originales y genuinas. Quiero decir, no hay ninguna posibilidad de plagio entre una y otra, como a veces se llevó a afirmar o a decir. Hay otras novelas, como es el caso de Los de Abajo, de Mariano Azuela, y Don Segundo Sombra, por esas mismas fechas, hablamos de 1916, 1920 y tantos, por esa misma órbita cronológica. Pero Doña Bárbara es una novela de una gran relevancia, probablemente tanto o más relevante que la obra de Eustaquio Rivera, que la vorágine, y representa la lucha entre la civilización y la barbarie. Con frecuencia cuando los críticos, sobre todo hispanoamericanos, hablan de la novela de Rómulo Gallegos de Doña Bárbara, suelen insistir en que es un rasgo específico de Hispanoamérica, la lucha entre la civilización y la barbarie, pero no se dan cuenta de que la lucha de la civilización y la barbarie es un rasgo absolutamente universal, desde los neandertales hasta las guerras actuales. El enfrentamiento entre la civilización y la barbarie no es algo específico de Hispanoamérica, sino que es algo específico de los seres humanos entre sí. Es decir, la dialéctica de la historia, el enfrentamiento entre los seres humanos a lo largo de la historia, se ha tratado de explicar y de exponer desde puntos de vista muy diferentes y desde enfoques dialécticos muy contrapuestos. Marx planteaba que el motor de la historia era la lucha de clases, el enfrentamiento entre la clase alta, la burguesía, y la clase baja, el proletariado, y que la lucha entre los pobres y los ricos, entre lo que sería la burguesía o el germen que dio lugar a la burguesía, o frente al proletariado, o el germen que dio lugar al proletariado, es el motor de la historia, esa lucha. Y Marx, como todos sabemos, planteaba la unión de los proletarios de todos los países, formando una especie de globalización de proletarios planetaria, es decir, proletarios de todos los países unidos. En realidad, lo que ha ocurrido ha sido lo contrario, es que los burgueses de todos los países se han unido, es decir, la globalización no es el resultado de la labor de los proletarios, sino que la globalización es el resultado de la labor de los burgueses, es decir, toda la obra de Marx ha sido un manual de instrucciones que ha sido interpretado mucho mejor por la burguesía que por el proletariado. El proletariado ha hecho revoluciones que con frecuencia han conducido a los resultados que cualquiera puede ver, y la burguesía, sin hacer ninguna revolución, ha conducido a la globalización en la que actualmente nos encontramos. Por lo tanto, insisto, la obra de Marx ha tenido una mayor utilidad desde el punto de vista que aquí acabo de aducir, otra cosa es que ese punto de vista sea correcto o no, pero a la vista están sus resultados, ha proporcionado, digamos, un material y una política que ha resultado mucho más útil a la clase enemiga de Marx, que es la burguesía, que al proletariado, en realidad. Otros autores como Hegel plantean que el motor de la historia es la lucha entre los estados. Unos estados contra otros protagonizan una serie de enfrentamientos bélicos que, de alguna manera, delimitan, articulan, estructuran el desarrollo de la historia. Otros autores consideran que son los imperios, más que los estados, los que articulan la evolución de la historia. Aquí lo que planteamos, básicamente, es que el motor de la historia es la lucha entre la civilización y la barbarie. Y en esta lucha de la civilización contra la barbarie, la novela de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, Doña Berta es un cuento de Clarín, Doña Bárbara, pone su granito de arena y plantea su punto de vista. Como todo el mundo que ha leído esta novela sabe, Doña Bárbara, por su propio nombre, representa la barbarie. Doña Bárbara es, de hecho, una hipotiposis, es decir, una descripción intensa y sintética, a través de su epónimo, que da nombre a la novela, de lo que es un acto de barbarie. Doña Bárbara es un virago, es un auténtico monstruo masculino que representa el caciquismo robando todo lo que está a su alrededor y dominando mediante la extorsión, la corrupción y el crimen, todo lo que se le antoja. Con Doña Bárbara aparece un personaje no menos siniestro que en la novela se llama Mr. Danger, que es otra hipotiposis, el señor peligro, que procede de los Estados Unidos y que representa dentro de toda la simbología de la novela la alianza entre el caciquismo territorial de Doña Bárbara, genuino, de esos lugares, de esas zonas geográficas, y la intervención de la política yanqui, es decir, de la política estadounidense, representada en un personaje procedente de los Estados Unidos, como es Mr. Danger, que no apega a su propio nombre, en colaboración, en estrecha alianza, el caciquismo local y el personaje siniestro procedente de los Estados Unidos que imposibilitan, es decir, hacen que resulte completamente imposible la estabilidad estatal de esos territorios, es decir, de tal manera que no es posible que sobreviva un Estado que asegure los derechos de todos, que asegure una justicia igual para todos, porque por la intervención de los Estados Unidos, por una parte, y por la intervención caciquil, por otra parte, en estrecha alianza, se destruye la libertad, se destruye el derecho y se destruye la justicia. Ese es el planteamiento de Doña Bárbara. Se han establecido relaciones entre esta novela y Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, es decir, la lucha entre la civilización y la barbarie, como si fuera algo exclusivo de Hispanoamérica. Esto es un narcisismo insólito, en realidad, es el gustarse a sí mismo contemplando el propio fracaso, es decir, miren ustedes a otras naciones. Otras naciones son igualmente el resultado de ese enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. Es decir, la lucha constante entre civilización y barbarie es una lucha absolutamente inagotable, absolutamente inagotable y permanente. Es decir, como la civilización ceda un metro de su territorio, ese metro lo conquista la barbarie y es muy difícil después volver a recuperar ese territorio. Por lo tanto, esa lucha constante entre civilización y barbarie de la cual la literatura ha dado muchas muestras es algo que esta novela plantea de forma explícita. Ahora bien, no podemos olvidar en este punto que Rómulo Gallegos fue presidente de Venezuela. Fue el trigésimo quinto presidente de Venezuela entre febrero del año 48, de 1948, y noviembre, no sé si el 24 de noviembre de 1948, apenas unos nueve meses, que fue depuesto, fue depuesto en el cargo por un golpe de Estado. Rómulo Gallegos participa también en un golpe de Estado destinado a instalar en el poder a Rómulo Betancur. Después de Rómulo Betancur llega Rómulo Gallegos con elecciones democráticas. Es decir, Rómulo Gallegos es elegido democráticamente presidente de Venezuela, pero antes de eso formó parte, participó en un golpe de Estado y luego otro golpe de Estado lo derroca a él. De tal manera que no vamos a entrar ahora si tal o cual opción política es mejor o peor que la anterior porque es un debate completamente absurdo. Es decir, cada opción política siempre cree que es mejor que las contrarias y siempre aduce razones para suponer que es mejor que las contrarias y desacredita las contrarias. Aquí no planteamos esto. Es decir, la historia es un despliegue de conflictos políticos, de enfrentamientos políticos y unos y otros luchan entre sí por mantenerse y por decir que ellos son los mejores y que los peores son sus adversarios. Esto es eterno. Es eterno y es constante. Entonces, naturalmente, las opciones políticas son enfrentamientos narcisistas. Uno se mira a sí mismo y dice yo pertenezco a la mejor opción política. Obviamente. No hay político que no sea sujeto de pasiones narcisistas y de hecho la adscripción de un ser humano a un grupo implica suscribir un narcisismo. Es decir, yo me siento más cómodo en este grupo, yo me gusto más mirándome en el espejo gremial gregario de este grupo que otros. Es decir, yo pertenezco al grupo de los guapos y los demás pertenecen al grupo de los feos. Es decir, toda agrupación humana en definitiva no es más que la sublimación colectiva de un narcisismo individual que tiene su código en criterios territoriales, en criterios históricos, en criterios culturales, en criterios literarios, etc. Alguien prefiere formar parte del grupo del dadaísmo que no del cubismo, del grupo del surrealismo, que no del modernismo, etc. O del grupo de los de Fijón frente al grupo de los de Oviedo. En fin, quiera ver esto como se quiera ver, pero en definitiva no es más que la satisfacción narcisista ejercida gregariamente, grupalmente, socialmente, en definitiva. Pues lo mismo ocurre con la política. Rómulo Gallegos nace en 1884, nace un 2 de agosto de 1884, el mismo año en el que se publica la regenta. Unamuno tiene 20 años en 1884, Unamuno nace en el 64, Rubén Darío nace en 1867, nació 100 años antes que yo, Rubén Darío. Y Rómulo Gallegos muere en 1969, muere cuando yo apenas tenía un año y pico, él muere en abril de 1969, de tal forma que su vida, su vida más activa, madura, podríamos decirlo así, se desarrolla sobre todo en lo que es la primera mitad del siglo XX. Y como digo, llega a la presidencia de Venezuela. Él siempre escribió, cito literalmente para no equivocarme, dice, yo escribí mis libros y piensa sobre todo en Doña Bárbara, entre otros, con el oído puesto sobre las palpitaciones de la angustia venezolana. Bueno, esto es una frase completamente metafórica, no implica, no hagamos como los filósofos que piensan que Rómulo Gallegos puso su oído sobre las palpitaciones de la angustia venezolana y dicen que como no hay angustia venezolana que palpite, porque no son capaces de percibir más allá de la literalidad de las metáforas, pues entonces desautorizan la declaración. No, esto es una frase, pero es una frase en tanto idealista también, porque escribir sobre las... Imagínense ustedes que yo digo, bueno, yo doy las clases, yo doy las clases, yo cerzo mi actividad docente poniéndolo oído sobre las palpitaciones de la angustia vivesa o de la angustia jijonesa. Claro, la frase les puede parecer ridícula, a unos les parecerá ridícula, a otros les parecerá graciosa, a otros les parecerá llena de profundidad. Claro, si yo digo sobre las palpitaciones de la saudade, entonces ya les parecerá una cosa más seria. Entonces, claro, según el contexto en que nos situemos, una declaración nos puede resultar más interesante, menos interesante, más emotiva, menos emotiva, Rómulo Gallegos escribe sobre las preocupaciones de su país, lógicamente, como cualquier persona escribe, pensando en las preocupaciones que le afectan, cada uno se queja de lo que le duele. Claro, insisto que Doña Bárbara es una novela que publicada en 1929 en el año de la Gran Depresión pues está precedida de otras novelas como es, como mencioné anteriormente, La vorágine del año 24, Los de abajo de María Nojuela y Don Segundo Sombra también de esos mismos años. Aquí nos vamos a referir sobre todo al primer capítulo de la segunda parte. Doña Bárbara tiene tres partes, el año pasado nos hemos referido a la primera parte y ahora nos vamos a referir a la segunda y a la tercera y vamos a arrancar desde el primer capítulo de la segunda parte. Un capítulo que se titula Un acontecimiento insólito y habla sobre todo de la justicia, pone el dedo en la llana de la justicia. Un acontecimiento insólito hace referencia a lo insólito que tiene el hecho de que la justicia convoque a un tribunal, convoque a una corte de justicia a estos dos personajes tan inquietantes y siniestros como son la caciquil Doña Bárbara y el anglosajón Mister Danger. Son los dos personajes que simbólicamente representan la destrucción de Venezuela como Estado, básicamente, por la intervención yanqui y por el protagonismo y la fuerza que la injusticia caciquil tiene a la hora de destruir un Estado. En definitiva, el Estado es lo único que garantiza una igualdad de derechos y una igualdad en el ejercicio de la justicia si en el Estado participa participan equilibradamente y armoniosamente o al menos democráticamente todas y cada una de sus partes. Evidentemente, el feudalismo, la división del Estado, la destrucción del Estado implica naturalmente la destrucción de cualesquiera valores democráticos y la destrucción de cualquier relevancia institucional. cuando un Estado se compone de instituciones irrelevantes, de instituciones que no funcionan, ese Estado no funciona como un Estado. Funciona como un Estado intervenido por la injusticia, por la falta de democracia, por la falta de libertades y es lo que de alguna manera plantea Romulo Gallegos en esta novela. Pero claro, también hay que reconocer que, insisto, Romulo Gallegos fue presidente de Venezuela y formó parte a lo largo de toda su vida de muchas actividades políticas ejercidas en puestos de relevancia y sin embargo los problemas no se resolvieron. Por lo tanto, ni Romulo Gallegos tenía la solución ni tampoco la posibilidad de aplicarla, ni él por sí mismo ni en relación con otras personas también altamente cualificadas. Lo cual quiere decir que la fuerza del catequismo y la fuerza de la intervención de los Estados Unidos en Hispanoamérica con posterioridad a la llamada independencia, claro, hay que preguntarse independencia de qué, porque en realidad no sé si la independencia fue la dependencia de los Estados Unidos en unos términos realmente inquietantes, pues ha conducido a alguna parte, pero eso ya no es un problema que la novela resuelva porque la literatura no ofrece soluciones a problemas reales. Es decir, los problemas reales no admiten soluciones literarias ni admiten soluciones filosóficas. Es decir, la manera más ridícula de enfrentarse a la realidad es hacerlo en términos literarios o hacerlo en términos filosóficos. Es una forma completamente ridícula. La literatura lo único que permite es ejercer un sentido crítico y una inteligencia que por sí sola no resuelve realmente ningún problema. Es decir, la literatura tiene que venir mucho después de que los problemas reales se hayan resuelto. La literatura en todo caso es una reflexión, es un test de inteligencia, pero no una solución de problemas reales. La literatura no cura un cáncer de hígado, la literatura no construye puentes ni naves espaciales. Entonces, claro, no podemos exigirle peras al horno. Es decir, la literatura es un desafío a la inteligencia humana, pero no una solución de problemas políticos ni de problemas de salud. Otra cosa es que la gente utiliza la literatura como terapia, la filosofía como religión y la autoayuda como autoengaño, pero son cuestiones completamente diferentes y responsabilidad de cada cual, además. En este debate que hay entre civilización y barbarie, este debate que digo hay, se puede plantear en términos ideales o en términos reales. Es decir, podemos tener un enfoque totalmente idealista de la barbarie, suponiendo que los neandertales vivían en un paraíso terrenal que el desarrollo técnico y científico destruyó, algo así como lo que planteaba Rousseau. La civilización destruye al ser humano y la barbarie es el estado natural, es el estado feliz. Es algo también muy comparable a lo que planteaba Nietzsche. Es decir, el superhombre es alguien que, desposeído de un uso racional de las cosas, solo se mueve por impulsos vitales, por impulsos personales, de tal forma que nadie puede negarle al superhombre la satisfacción de su espacio vital, que es uno de los pilares del nazismo, por ejemplo, o de cualesquiera otras satisfacciones biológicas o vitales, porque el superhombre tiene derecho natural a todo y el derecho positivo, el derecho civil, pues es una forma de represión. Es algo semejante a lo que plantea Freud. Es decir, el inconsciente tiene derecho a todo y el consciente es un instrumento represor del inconsciente. Entonces, claro, estos autores de alguna manera nos ofrecen, nos invitan a una interpretación idealista de la barbarie. Incluso, en nuestro tiempo, se produce un retorno, por supuesto, completamente idealista a la barbarie, la medicina homeopática frente a la medicina positiva, por ejemplo, o cualesquiera otras manifestaciones. Vivir como animales, por ejemplo, porque se supone que los animales tienen una capacidad de convivencia más civilizatoria que la de los humanos. Había un cantante brasileño que decía que quería ser civilizado como los animales, no vamos a discutir esto, pero claro, explicarle a un tigre que hay una serie de derechos animales que le impiden comerse a la cebra o a los venados es bastante difícil, es bastante difícil de hacer. Pero, bueno, no sabemos si a través de la sucesiva audición de aquella canción el tigre se podría convencer de que debe cambiar su dieta carnívora por una vegetativa. Pero yo no lo sé esto, nunca lo he intentado. El caso es que esta forma de idealizar la barbarie es algo que se ha desarrollado históricamente en diferentes momentos y surge, sobre todo, cuando la ciencia pisa el acelerador y obtiene importantes logros que se exhiben como si fueran triunfos definitivos sobre la vida. Ocurre a fines del siglo XIX cuando el positivismo científico alcanza determinados logros que se exponen de manera muy imponente y entonces en contrapeso a esos logros se desarrollan filosofías como la de Nietzsche, como la del propio Freud o como la de Heidegger que desconfían de la ciencia y entonces se dice que la ciencia no es todo, la ciencia no lo explica todo, el arte y la literatura explican misterios que la ciencia no logra resolver. Bueno, que son frases como decir pues no lo sé, come cebolla que te crece el pelo. Eso es una manera de hablar como otra cualquiera o como una declaración que hacía recientemente no sé qué escritor que decía adoro la poesía más que la filosofía porque la filosofía borra las contradicciones y la poesía permite al ser humano vivir en el mundo real de las contradicciones. Claro, era para decirle usted no sabe usted no sabe nada ni de lo que es la poesía ni de lo que es la filosofía ni de lo que es el ser humano porque suponer que la filosofía borra las contradicciones era para decir ¿Usted qué se cree? que la filosofía es la misma toda. O sea, cuando me habla de filosofía ¿de qué filosofía habla? ¿Usted qué cree? ¿Que es totalmente compatible la filosofía de Gustavo Bueno con la de Kant? O sea, ¿es la misma filosofía la de Tomás de Aquino que la de Carlos Marx? Es decir, a mí, cuando esta gente dice que la filosofía resuelve las contradicciones o las crea ¿de qué filosofía me habla usted? O sea, la filosofía de Rousseau es la misma filosofía que la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, la filosofía de Platón que es de un idealismo galopante es la misma filosofía que la que puede tener Benito de Espinosa, por ejemplo, pregunto, ¿no? Y me dice, no, es que la poesía mantiene las contradicciones del ser humano, mantiene las contradicciones ¿en qué términos? Porque si nos ponemos en ese plan podemos considerar, yo puedo demostrar a cualquiera que la poesía espiritualista de Jorge Manrique en Las coplas a la muerte de su padre, ¿verdad? Es totalmente compatible con la poesía metafísica de Agaña y María Aguirre, por ejemplo, o con la poesía materialista de Vicente Alessandre, porque es una cuestión simplemente de sofística. Si yo quiero demostrar esto, yo lo puedo demostrar. Incluso puedo convencer a cualquiera dándole la vuelta a los argumentos. Puedo actuar como un auténtico sofista perfectamente en este terreno. Es decir, que cuando la gente habla con frases de pseudo-auto-ayuda, considera que la literatura es el terreno de juego donde cualquiera gratuitamente pueda acostarse con quien quiera, tratando de adulterar todo tipo de ideas. Y esto no es así. Es decir, realmente, yo pido un favor. Suplico a los ignorantes que cuando no tengan nada que hacer se dediquen a cualquier cosa menos a profanar textos literarios y a profanar interpretaciones literarias, porque la literatura no es el lupanar en el que se puedan entretener gratuitamente aquellos que no tengan conocimientos absolutamente de nada. O sea, la literatura es un territorio tan respetable como puede serlo la medicina, el derecho a la veterinaria o la ingeniería aeronáutica. Es decir, la gente ignorante se cree con derecho a meterse en la literatura a decir lo que le salga de las ocurrencias que tenga hormonalmente en ese momento. Y esto es completamente intolerable. Y la culpa de esto, la culpa de que la literatura se haya convertido desde sus orígenes hasta hoy en un territorio al que cualquiera pueda llegar y decir lo que le salga de las narices, la culpa de todo esto la tienen quienes debiendo ejercer profesionalmente el conocimiento y la interpretación científica de la literatura han cedido este conocimiento y esta interpretación científica a los charlatanes. Y este es un grave problema al que tenemos que enfrentarnos aunque no nos escuche nadie los profesores de literatura. Y soy perfectamente consciente que los miembros de mi generación hemos construido una actividad profesional y laboral hemos construido en líneas sintéticas una obra que los miembros de generaciones sucesivas hasta el momento porque no podemos hacer profecías hasta el momento no saben utilizar y no saben qué hacer con ella. Es decir, que siendo sintético los que hemos nacido antes de la década de 1970 o aproximadamente en la década de 1970 hemos construido una actividad profesional y hemos hecho una labor profesional que generaciones posteriores a la nuestra por el momento no ha demostrado todavía saber cómo la puede utilizar y qué puede hacer con ella. Es decir, hemos hecho un trabajo que una vez hecho hemos puesto en manos de una serie de miembros generacionales de generaciones posteriores que por el momento todavía no han demostrado qué es lo que saben hacer con ello. Y esta es una materia pendiente que todavía tenemos que resolver. Por lo tanto, en este debate entre civilización y barbarie estamos unidos en el idealismo de la barbarie en una interpretación completamente idealista de la barbarie y en otros casos también en una interpretación completamente idealista de la civilización que nos puede llevar a suponer que la inteligencia artificial por ejemplo que es lo que ahora está de moda que de inteligencia no tiene nada simplemente una programación artificial pues puede resolver todos nuestros problemas o puede curar todas nuestras enfermedades o puede hacer interpretaciones musicales o composiciones musicales superiores a las efectivamente o históricamente existentes y esto no es así. La inteligencia artificial la programación artificial en definitiva nos permite construir procedimientos de interpretación potentísimos y muy avanzados y muy útiles pero naturalmente no es la piedra filosofal que va a resolver todos nuestros problemas esto es evidente entonces claro es muy fácil incurrir por una parte en el idealismo de la barbarie y por otra parte en el idealismo de la civilización pero es que la interpretación de la realidad a la que nos enfrentamos requiere siempre que nos ocupemos en términos reales de lo que es la barbarie y en términos reales de lo que es la civilización porque de otro modo de otro modo no estamos en condiciones de resolver los problemas a los que nos tenemos que enfrentar es decir que quien se sitúe en el idealismo tanto para interpretar la barbarie como para interpretar la civilización simplemente se está engañando a sí mismo y está engañándonos a los demás y uno de los grandes problemas que tiene la literatura y en particular doña Bárbara es que la mayor parte de las personas que se han planteado esta reflexión dialéctica entre la barbarie y la civilización lo han hecho desde el idealismo y es muy bonito hacerlo desde el idealismo porque el idealismo es el punto de encuentro el punto de encuentro de la mayor parte de la gente que se dedica a hablar en público porque es una forma muy persuasiva de seducir al lector es el secreto de la escritura de autores como Borges Ortega y Gasset Michel de Montaigne y tantos otros ellos se dirigen cuando escriben a un lector narcisista un lector que cuando los lee dice esto lo han escrito para mí y se siente identificado con estos autores porque estos autores hablan para una especie de virtuoso de inteligente lector con el cual el ser humano que realmente lee ese texto en ese momento se identifica el éxito de Ortega y Gasset el éxito de Michel de Montaigne el éxito de Rousseau el éxito de Borges no consiste tanto en las ideas que han aportado que realmente han aportado unas ideas de una pobreza impresionante sino precisamente en la forma de dirigirse a un lector al que seducen con unas palabras haciéndole creer que ellos critican la estulticia y que ese lector que les lee y les escucha es el único inteligente al que pueden hablar es decir estos no son autores que hayan escrito obras originales son autores que escriben en un espejo en el cual ese lector se ve y siente satisfechas sus emociones cuando ese lector probablemente es uno de los lectores más ignorantes que haya habido nunca a lo largo de la historia pero estos son autores que insisto en el artificio del narcisismo satisfacen enormemente a quien los lee y en el narcisismo en el narcisismo se encuentra uno de los principales puntos de encuentro del idealismo de todos los tiempos y sobre todo del idealismo contemporáneo entonces claro enfrentarse a esta novela desde posiciones idealistas pues nos conduce al autoengaño y al pseudosentido la mayor parte de las interpretaciones así lo confieso abiertamente la mayor parte de las interpretaciones que yo he leído sobre doña Bárbara se basan en el autoengaño colectivo idealizando la barbarie y en el pseudosentido literario en el pseudosentido literario dándole a la novela un sentido que realmente no tiene se dice que la novela es realista no es realista en absoluto como va a ser realista una novela en la que la figura del cacique se retira casi fantasmagóricamente porque así ocurre al final de la novela doña Bárbara desaparece desaparece casi como la dama del alba de Alejandro Casona en las tinieblas del amanecer desaparece se disuelve y el peligroso Mr. Danger que representa la influencia de la política exterior de los Estados Unidos en el corazón de Hispanoamérica en particular de Venezuela se retira es decir cuando los Estados Unidos se han retirado de algún lugar sin intenciones de volver no voy a hablar de Afganistán no voy a hablar de nada de esto pero es completamente idealista un planteamiento en virtud del cual la barbarie desaparece por sí sola porque la barbarie solo desaparece cuando la civilización se enfrenta a ella porque cuando la civilización no se enfrenta a la barbarie lo que crece es la barbarie entonces el planteamiento de la novela es de un idealismo absolutamente galopante que termina en un final feliz donde el chico en este caso Santos Luzardo se casa con la chica Marisela que es la hija además de doña Bárbara y doña Bárbara se retira y Mr. Danger pues también se retira pero como eso es imposible rotundamente se dice que la novela es realista porque representa la vida de los llaneros la vida cruda de los llaneros pero eso es una valoración estética de lo popular es una valoración estética de una visión realista en funciones completamente seductoras la vorágine lo es menos bastante menos bastante menos seductora la vorágine tiene la seducción del exhibicionismo de la crueldad en muchísimos aspectos es terriblemente cruda pero vamos a entrar en este capítulo de la novela el capítulo insisto es el primero de la segunda parte y se titula Un acontecimiento insólito vamos a ceder la palabra al narrador hablando de doña Bárbara Artera fue la táctica empleada por doña Bárbara cuando recibió aquella carta donde Luzardo le participaba su determinación de cercar Altamira Altamira es el nombre de Lato del que es propietario Santos Luzardo nada podía agradarle menos que esta noticia de un límite a quien cuando se le ponderaba su ambición de dominio solía replicar socarronamente dice doña Bárbara pero si yo no soy tan ambiciosa como me pintan yo me conformo con un pedacito de tierra nada más el necesario para estar siempre en el centro de mis posesiones donde quiera que se me encuentre en el centro de mis posesiones esté donde esté es una manera cínica y sarcástica de decir lo quiero todo en definitiva claro si algo representa doña Bárbara es la corrupción es la corrupción en todos sus dimensiones y no cabe duda de que la corrupción política es la forma más sofisticada de ejercer la barbarie según las tesis de la novela de Rómulo Gallegos yo no me lo invento yo no me lo invento entonces este es el planteamiento Santos Luzardo le exige a doña Bárbara establecer un límite un perímetro físico que diga mis territorios llegan hasta aquí y los tuyos llegan hasta allí es decir una frontera una frontera que delimite la extensión territorial ¿para qué? pues para evitar que doña Bárbara se dedique a entrar libremente en los territorios que no le pertenecen y robar el ganado robar abiertamente el ganado practicar el abigeato es decir el robo de ganado de escalado y entonces ella dice bueno pues por fin se van a acabar los pleitos por causa de este bendito lindero con Altamira porque el doctor Ruzardo va a acercar su ato es decir su finca y de ahora en adelante no habrá más equivocaciones no es que hay equivocaciones que simplemente ya entra en territorio ajeno se lo lleva todo y se acabó esto es lo mejor la cerca sí señor así cada cual sabe hasta donde llega lo suyo y puede estar como dice el dicho cada cual en su casa y Dios en la de todos eso es hace tiempo que vengo pensando en la cerca es decir todo esto es mentira evidentemente pero lo finge y lo dice delante del enviado de Santos Ruzardo que escucha todo lo que dice Doña Bárbara Balbino Paiva Balbino Paiva es el último de los tontos que Doña Bárbara tiene formando pareja con él claro se dice que Doña Bárbara es muy guapa es muy atractiva es muy seductora pero la ironía está en que Doña Bárbara que es muy guapa muy atractiva muy seductora solo atrae y solo seduce a hombres que son absolutamente repulsivos repugnantes o asquerosamente deplorables desde un punto de vista físico como el propio Balbino Paiva que parece un tonto con patas dicho abiertamente entonces claro decir que una mujer como Doña Bárbara es muy atractiva muy seductora y muy todo lo que se quiera pero resulta que solo atrae para sí misma hombres que son auténticas piltrafas pues no deja de ser irónico no deja de ser irónico este tema Balbino Paiva que a la voz de la carta de Uzardo se le había acercado por si de él se tratara se quedó mirando la de Ito en Ito a Doña Bárbara sin comprender que todo aquello eran puras majaderías encaminadas a que Antonio Sandoval que era el que traía la carta estaba esperando oír y llevase a Altamira la respuesta el cuento de la buena disposición de ánimo con que había cogido la noticia pero como ya Antonio el propio mensajero había oído decir que aquella entonación de voz no la empleaba Doña Bárbara sino cuando se proponía un plan artero astuto se hizo esta reflexión ahora es cuando está peligrosa la mujer es decir no engaña a nadie o sea realmente cuando alguien se pone en ese plan es decir cuando la serpiente del paraíso obedece el mandato divino es cuando oculta una intención mucho peor todavía el caso es que al día siguiente al día siguiente se cumple una orden que daño Doña Bárbara cuando el mensajero se va dice Doña Bárbara llámate acá a los mondragones los mondragones son unos hermanos son unos forajidos pagados a sueldo para que hagan lo que Doña Bárbara manda al día siguiente amanecieron trasplantados el poste del lindero y la casa de Macanillal pero no Altamira adentro como antes solían moverse sino en sentido inverso cediendo terreno a un sitio cuyas señales no pudieran corresponder a las de la demarcación del último trazado es decir ¿qué es lo que hizo Doña Bárbara? Doña Bárbara puso un lindero pero dentro de sus propias tierras ¿con qué intención? con la intención de que Santos Luzardo lo asumiera y por lo tanto se extralimitara a la hora de establecer su propia territorialidad y después acusarlo de haber robado parte de ese territorio pero esta no era la intención inicial que tenía Doña Bárbara esta ocurrencia le vino después y entonces dice el tontorrón de Balvino Paiva que es su pareja su barragán o su colaborador es decir su pelele no en cuestión esta mujer ve el gusano donde uno no ve la res así es como piensa un tonto creyendo que está rodeado de personas inteligentes y que él vale mucho porque esas personas inteligentes lo han elegido a él entre otros muchos ¿no? bueno se puede ser más idiota pero bueno no sé si serán consejos del socio el socio es una especie de demonio creativa demoníaca al que se considera que tiene relaciones con Doña Bárbara entonces Doña Bárbara tiene su casa una especie de altar o de un lugar recóndito donde practica relaciones metasíquicas o metafísicas con un llamado socio que es el que le inspira y le dice las cosas que tienen que hacer como vemos estamos la barbarie pero bien entonces no sé si serán consejos del socio pero lo cierto es que el plan ha estado bien combinado pero para que no haya dudas el narrador nos lo aclara y nos dice la verdad era que tal orden de desocupación de Macamillal dada junto con la de restituir el indero al sitio donde lo pusiera a la ejecución de la sentencia del último litigio no había sido encaminada a la estratagema de ocurrencia posterior pues entonces ni siquiera le había cruzado por la mente a Doña Bárbara la posibilidad de que Santos Luzardo quisiese acercar pero como vino a resultar útil para el artiz recién concebido ella se engañó a sí misma notese que el engaño a uno mismo es absolutamente fundamental para desembocar en la barbarie se engañó a sí misma considerándola como paso previo de su plan cual si tal se hubiese trazado desde el primer momento adelantándose a los propósitos del enemigo por obra y milagro de aquel don de adivinación de los acontecimientos futuros que estaba convencida de poseer gracias al socio el socio con mayúscula y entre comillas escrito por Romulo Gallegos en funciones de un hablador así por momentáneos impulsos aislados que luego fueron circunstancias fortuitas encadenaban y había procedido siempre en todos sus quehaceres y como casi siempre le había ayudado la fortuna visto por fuera y así era como ella misma lo veía aquello parecía efectiva y extraordinaria previsión más visto por dentro doña Bárbara resultaba incapaz de concebir un verdadero plan su habilidad estaba únicamente en saber sacarle enseguida el mayor provecho de los resultados aleatorios de sus impulsos es decir el propio narrador desmitifica las cualidades de doña Bárbara pero nótese que cuando un personaje está rodeado de tontos todos los tontos creen que ese personaje es un género es lo que viene de alguna manera a subrayar el narrador con estas digresiones que glosan y que acotan entre bastidores las características fundamentales que definen a este personaje de doña Bárbara es decir es un trampantojo en definitiva y cuando ella doña Bárbara vio que la plantaba justamente donde debía sin caer en el ardiz tuvo la intuición de que algo nuevo comenzaba para ella desde aquel momento ¿por qué? pues porque resulta que Santos Luzardo establece el perímetro de su territorio en los términos legales no se extralimita y entonces ahí doña Bárbara dice este tío no es un idiota este tío no es un tonto este tío no es un hombre como todos los hombres a los que yo con anterioridad he tratado y conocido este es un hombre diferente doña Bárbara incluso llega a pensar que hay dos tipos de hombres por un lado Santos Luzardo y por otro lado todos los demás y esto es algo que ha tardado muchos años en ver porque no no ha tenido ocasión no ha conocido a Santos Luzardo desde siempre pero ahora lo ve lo ve así ¿qué es lo que hace Luzardo? Luzardo acude a la justicia y dice por ahora no voy a enfrentarme a doña Bárbara violentamente acudiré a la autoridad inmediata para que la obligue a cumplir lo que la ley ordena al mismo tiempo haré citar ante la jefatura civil al señor Danger así quedarán zanjadas de una vez las dos dificultades claro aquí se apuesta por la justicia es decir se apuesta por la civilización claro esto es un idealismo galopante porque debe ser si esta novela fuera cierta si esta novela no fuera una ficción no fuera una fábula pues estaríamos en condiciones de creer que la civilización se impone a la barbarie de manera estable y definitiva lo cual es una ilusión porque la civilización no se impone si no es violentamente a la barbarie funciona siempre violentamente es decir la barbarie no pide permiso se toma pero es que la civilización tampoco lo pide la civilización se impone por la fuerza no se impone cualquier otra manera de interpretar la civilización es un idealismo es un idealismo completo es decir al Fider no se le expulsó de la cancillería diciendo el estimado Adolfo tenga usted la bondad de abandonar la cancillería ceder el poder a una estructura democrática y hacer de Alemania un país diferente y Adolfo dijo bueno muy bien muchas gracias por este consejo tan útil que ustedes me dan tienen razón yo cedo el poder eso no es así eso es una cursidería completa ya sabemos como cae ese llamado tercer imperio alemán que por fortuna para muchos no duró más de 10 años aproximadamente entonces este señor quiere acudir a las instituciones pero el problema ocurre tiene lugar cuando las instituciones son irrelevantes porque las instituciones no funcionan están ahí pero no funcionan imagínense digo acá hay que imaginarlo porque esto no es real imagínense una universidad que no funcione una justicia que no funcione digo que se lo imaginen porque claro la realidad es distinta en la realidad todo funciona todo funciona perfectamente en la realidad pero imagínense una universidad que no funcionara una universidad que ofrece una enseñanza que está por debajo de las exigencias que los alumnos necesitan adquirir imagínense una justicia que no funcionara por ejemplo ustedes tienen un problema van a la justicia y la justicia se lo resuelve imagínense esto por un momento ya sabemos que cualquier problema que se lleva a la justicia se resuelve inmediatamente las universidades funcionan perfectamente la economía funciona perfectamente los estados funcionan perfectamente pero ustedes imagínense que no fuera así hagan un esfuerzo por imaginarlo comprendo que hay que hacer un esfuerzo por imaginar esto porque la realidad nos desmienta cada día demostrando que todo funciona perfectamente que vivimos en un mundo donde la justicia es inmediata es rápida devuelve a cada uno lo suyo la justicia es igual para todos las universidades son instituciones competentes donde la ciencia prima por encima de las ideologías donde las personas salen con una formación óptima para encontrar trabajo donde hay una auténtica libertad en todos los terrenos es así la realidad es así pero imagínense por un momento dado ficticiamente que no fuera así claro hay que hacer un esfuerzo porque estamos acostumbrados precisamente a vivir en un mundo perfecto donde hay justicia donde hay universidades donde hay trabajo y en realidad bueno si algo funciona mal se debe a una falta de percepción de la realidad pero no porque la realidad esté mal hecha es decir es un problema simplemente de percepción o de interpretación pero esta novela de alguna manera plantea otra tesitura otra situación entonces él va el protagonista acude a la justicia va a la justicia a partir de este momento la narración se convierte en una narración costumbrista acude a la población principal a la ciudad donde está la jefatura civil para poner esta denuncia y para solicitar la comparecencia judicial de las partes de Mr. Danger y Doña Bárbara entonces llega ingenuamente porque aquí Santos Guzardo también parece que es Adán fuera del paraíso es decir es un hombre adánico parece ser que ha estudiado en Caracas y es abogado es licenciado en Derecho la licenciatura era una cosa que existía antes de que llegara a Bolonia de la mano de los Estados Unidos ahora ustedes son graduados yo soy licenciado bueno yo soy más que licenciado fíjense ustedes yo soy doctor así que imagínense no saben ustedes con quien están hablando bien pues en ese plan estamos el caso es que es licenciado en Derecho pero da la impresión de que no sabe donde tiene la mano derecha entonces llega y dice ¿pueden decirme donde queda por aquí la jefatura civil? les preguntó a unos lugareños se miraron entre sí como disgustados de que los obligasen a hablar y por fin con voz quejumbrosa uno de ellos comenzaba a dar la indicación pedida cuando de la pulpería es decir de un bar salió alguien exclamando Luzardo Santos Luzardo tú por aquí chaval dice chico mas como Santos no correspondiese a sus amistosas demostraciones ya para abrazarlo se detuvo frente a él y lo interpeló ¿no me conoces? pues francamente entonces es la anagnosis de un antiguo compañero universitario entonces aquí la novela adquiere el tono de ese colegue universitario tan cursi tan tonto tan costumbrista recuerda chico procura recordar soy mujiquita chico no te acuerdas de mujiquita con discípulos en la universidad en el primer año de derecho entonces esta situación tan ridícula que se da de colegio falso no lo recordaba pero fingió recordarlo y entonces has tenido suerte de encontrarme y tal y que te trae por aquí y dices si pues mira y le explica no vengo a denunciar a Mr. Danger y a Doña Bárbara entonces el otro se le queda ya la cara cruzada y dice ah bueno ya cruza la cara y dice pues te lebro haberme tropezado contigo dijole Santos dice bueno la jefatura civil la acabas de dejar atrás hoy el general no está en el pueblo el general es el responsable de la jefatura civil ha salido para uno de sus atos no la he abierto has de saber que estás hablando con el secretario que soy yo ya pues me alegro de haberme tropezado contigo y enseguida le explicó el objetivo de su viaje y mujiquita se quedó un rato cabiloso y luego dijo has tenido suerte chico de no encontrar al coronel antes era general ahora coronel bueno porque con él hubieras perdido tu tiempo where's your time es muy amigo de doña bárbara y si es mister danger ya tú sabes que monsieur mister danger tiene garantías en esta tierra lo que cabe decir que ya sabes que con los estados unidos hemos dado es decir entre él es íntimo amigo de la cacique y los estados unidos representados por mister danger tienen libre circulación aquí entonces claro con quién te vas a meter pero yo te voy a arreglar la cosa como no para algo hemos sido amigos voy a citar a doña bárbara y a mister danger en nombre del jefe civil haciéndome como que no sé las cosas que me digan entre ellos de modo que cuando se presenten en la cefatura ya no habrá remedio y tú podrás exponer tus quejas de manera que si no me encuentro contigo no consigo nada te habrías ido con las cajas destempladas y aquí aparece la frase clave del capítulo tú estás acabando de salir de la universidad y crees que eso de reclamar derechos es tan fácil como parece en los libros bienvenidos al realismo esto es la interpretación realista de la civilización es que la civilización no funciona como se cuenta la civilización no funciona como se cuenta ay Santos Luzardo tú estás acabando de salir de la universidad y crees que eso de reclamar derechos es tan fácil como parecen los libros no, no está acabando de salir de la universidad hace tiempo que ya salió de la universidad lo que pasa que una cosa es salir de la universidad y otra cosa es enfrentarse a la realidad es que son cuestiones completamente diferentes pero no tengas cuidado lo principal está logrado ya que se haga comparecer ante la jefatura a doña Bárbara y a Mr. Danger y aquí la novela vuelve a incidir de nuevo en un idealismo porque ¿qué más da que la jefatura civil o lo que sea les mande una citación judicial a una u otra persona con no ir y ya está ¿quién las va a ir a buscar? ellas comparecen porque forman parte de una novela de la que son personajes y tienen que comparecer pero en la realidad esto simplemente no ocurriría no ocurriría hay gente que a la que se la cita judicialmente y no aparece o se va al extranjero o lo que sea y después pues no vuelve o vuelve liberada de cargos o lo que sea y claro es que depende depende de la relevancia de las instituciones políticas si las instituciones políticas funcionan o no pero en el caso de la novela como son personajes que tienen que cumplir con lo que escribe el narrador acuden a la citación judicial y en la realidad no ocurrirían nunca por lo tanto si que alguien me venga a mí diciendo que esta novela es realista eso se lo cuenta se lo cuenta vamos a los tres vértices de un triángulo pero a mí no eso es que se lo cuente al siglo Moll si quiere si el siglo Moll se lo cree pero yo no o sea esta novela de realista no tiene nada si esta novela es realista entonces vamos que venga Dios y la explique realmente entonces se describe ahora la jefatura la jefatura jurídica de esa población y aparece el jefe el antes general ahora coronel este tipo del cual se hablará más adelante este tipo fue un delincuente y un criminal que gestionaba lo que llamaba Sarmiento montoneras es decir saqueadores matón a sueldo y ahora es jefe de administración jurídica nada menos se parecía a casi todos los de su oficio como un toro a otro del mismo pelo pues no poseía ni más ni menos que lo necesario para ser jefe civil de pueblos como aquel una ignorancia una ignorancia un temperamento despótico y un grado adquirido en correrías militares es decir era un ignorante absoluto era un déspota por su carácter y estaba graduado estaba graduado licenciado en correrías militares es decir en saqueador era un auténtico delincuente y entonces dice se parecía a todos los de su oficio como un toro a otro del mismo pelaje pues no poseía ni más ni menos que lo necesario para ser jefe civil de pueblos como aquel cual es según Rómulo Gallegos en funciones de narrador lo necesario para ser jefe civil ignorancia absoluta temperamento despótico y un grado adquirido en correrías militares imagínense ustedes ante que personaje estamos para exigir justicia imagínense que tienen que exigir justicia a un ejemplar de esta naturaleza que le pueden exigir de coronel era el que había ganado en las juventudes de su juventud esto es un cegu grado de coronel porque dice un grado adquirido en correrías militares de coronel era el que era el grado que había ganado en las de su juventud pero aunque sus amigos y servidores tendían a darle a veces el de general el resto de la población del distrito prefería llamarlo ño ño del señor ño ño apócope señor ño simplemente ño ño pernalete ño vamos de general coronel a ño pernalete imagínense ustedes ño pernalete entonces llega el día de autos el día de marras la audiencia previa diríamos y entonces llegan doña bárbara y mister danger y le dice el ño pernalete mire mujiquita usted cree que yo sé que yo no sé que ese doctorcito que está ahí en la posada no es amigo pero ya se detenía en la puerta de la jefatura doña bárbara y mister danger y ño pernalete se reservó para después lo que todavía tenía que decirle al secretario no le convenía que las personas citadas enterasen de que allí se podía hacer nada sin consentimiento suyo y salió a recibirlas aceptando el papel que le obligaba a representar mujiquita pero eso sí dispuesto a cobrarse local sale a recibir a los encausados o a los acusados o a los demandados vamos a decir no es todo lo mismo con gran afecto claro es una cosa muy curiosa es decir imagínense ustedes que van a un juicio en calidad de imputados o de acusados y el juez sale a recibirles con los brazos abiertos a ustedes y al demandante lo desprecie es una cosa completamente de entremés es una pieza de entremés esta adelante mi señora doña bárbara caramba si no es así no la vemos a usted por aquí siéntese doña bárbara aquí estará más cómoda mujiquita quite su sombrero de esa silla para que se siente mister danger ya le he dicho varias veces que no ponga el sombrero sobre las sillas no que sea esa actitud despreciativa de papanata así estamos esto parece realmente un género chico una escena de zarzuela de entremés una cosa de este tipo completamente ridícula cuando el tema que se plantea es tan serio como la injusticia institucional en definitiva momentos después cuando regresó en compañía de Luzardo ya la actitud de doña bárbara era otra doña bárbara había recobrado su habitual expresión de impasibilidad y sólo un ojo muy zaurí habría podido descubrir en aquel rostro del rostro de doña bárbara un indicio de pérfida satisfacción reveladora de que ya se había entendido con ño pernalete es decir ya han hablado y han pactado todo sin embargo tuvo un instante de desconcierto al ver a Luzardo esta en cuanto ve a Luzardo se pone totalmente desconcertada vamos o sea el Luzardo el Santos Luzardo a doña bárbara la deja como un flan la intuición fulminante del drama final de su vida es decir doña bárbara es consciente es consciente de algo que no quiere aceptar de ninguna manera y es que el Santos Luzardo representa un antes y un después un después tras el cual no va a haber nada no hay supervivencia ella es incompatible ella es incompatible con el prototipo de hombre que hubiera querido y no lo tendrá nunca aunque lo tenga delante pero no puede acceder a él ¿por qué? porque la barbarie en torno a la cual ella ha organizado su vida la hace incompatible con la civilización que es lo que representa Santos Luzardo pero a ella el tío le gusta pero le gusta pero vamos más que un caramelo entonces ¿qué ocurre? que por un lado lo quiere pero por otro lado es perfectamente consciente de que Santos Luzardo no solo no la quiere sino que es consciente de que para Santos Luzardo ella representa lo más repulsivo de la creación o sea Santos Luzardo se acostaría antes con la serpiente del paraíso que con doña Bárbara y eso doña Bárbara lo sabe y sabe que se debe precisamente a la barbarie de la cual su nombre es epónimo en definitiva como lo es de la novela también y eso es muy fastidiado hay una trifulca entre los tres un auténtico careo no vamos a detenernos aquí en esto y entonces Ño Bernalete que es el cerebro gris de toda la operación le dice al Santos Luzardo en un momento dado le dice ¿qué papel hago yo aquí doctor Luzardo? porque usted habla en un tono que parece que fuera la autoridad en absoluto coronel el otro se pone así cursi y se pone serio y tal la escena es realmente parece esta de mujercitas o sea es de una cursilería que parece casi victoriana ¿no? realmente siendo genuinamente hispanoamericana en absoluto coronel le dicen ya que no lo dice mi coronel y cosas por el estilo que se ve esto a veces se ve esto con el coronel etcétera el coronel para aquí el coronel para allá etcétera coroneles que venden muchas cosas en absoluto coronel hablo en el tono de quien reclama ante la autoridad el cumplimiento de una ley claro esto es ponerse estupendo vamos una cosa claro esto es para soltar carcajadas realmente y como ya es puesto en el caso del señor Danger pasemos al de la señora en tanto claro la señora dice ahora Santos Luzardo va a hablar de mí claro la señora está como un flan hirviéndolo entre tanto doña Bárbara sin mezclarse en la querella si mezclasen la querella porque esta está en otra cosa está con la cabeza en otra parte había demostrado un interés creciente a medida que Santos Luzardo hablaba o sea Santos Luzardo habla y doña Bárbara levita ya bien impresionada muy a pesar suyo es decir lo que menos quisiera doña Bárbara es inflamarse con el Santos Luzardo pero se inflama con la de Dios ya bien impresionada y muy a pesar suyo desde que lo vio aparecer en la puerta de la jefatura acabó de hacerse lo simpático la habilidad con que él le había arrancado al extranjero despreciativo la confesión que necesitaba porque evidentemente bueno Santos Luzardo tiene una rogucia verbal fuera de serie completamente que no es comparable con la astucia repulsiva que tiene el Mr. Danger la planicie la planicie del cerebro del Mr. Danger con todo lo que representa Mr. Danger comparen ustedes la astucia de un la inteligencia de un hispanoamericano con la planicie de un Mr. Danger vamos a dejarlo en Mr. Danger no si quieren ver una metonimia Mr. Danger la vean bajo su responsabilidad no bajo la mía Mr. Danger en parte por la astucia misma que era lo que más podía admirar a alguien como Doña Bárbaras dice Doña Bárbaras admira la inteligencia de Santos Luzardo y algo más admira el significado de Santos Luzardo pero también admira el significante en parte porque se trataba de Mr. Danger a quien ella en el fondo despreciaba completamente como no va a despreciar a Mr. Danger Doña Bárbaras evidentemente como a Borbino Payo y a todos esos homúnculos que tiene a su alrededor se encuentra con un Santos Luzardo la cosa cambia completamente y nada podía serle más grato que la derrota de aquel hombre de Mr. Danger el único que podía jactarse de no haberse sometido a sus designios y finalmente es decir el gringo Mr. Danger es el único al que Doña Bárbaras no ha podido dominiar y finalmente porque se trataba de un extranjero es decir la xenofobia de Doña Bárbaras es brutal y Doña Bárbaras los odiaba de todo corazón o sea que era claro que la xenofobia de Doña Bárbaras es absolutamente brutal la xenofobia la androfobia pero la androfobia de Doña Bárbaras se detiene ante Santos Luzardo ahí Doña Bárbaras deja de por Santos Luzardo Doña Bárbaras come carne vamos así de simple no tiene ningún problema se hace carnívora eso sobre todo por Santos Luzardo vamos y entonces le pregunto yo ahora a usted ¿qué pretende que yo haga? le dice Ño Pernalete si la ley no me autoriza a Santos Luzardo porque Ño Pernalete dice vale la ley dice esto pero yo no tengo medios para hacerla cumplir ¿qué quiere que haga? claro esto es la irrelevancia de las instituciones es decir yo no voy a mover un dedo por hacer cumplir la ley ¿qué quiere que haga? no lo voy a hacer y entonces dice el Santos Luzardo entonces dice bueno pues ahora denuncio más no voy al supremo ya no pretendo nada en un principio sí pretendí que hiciera usted comprender a la señora que aunque la ley no determine penas de multas o arrestos la ley obliga de por sí obliga a su cumplimiento pura y simplemente bueno esto es un idealismo absoluto la ley obliga a su cumplimiento si hay fuerzas para hacerla cumplir porque como nadie la haga cumplir la ley no subte ningún efecto yo puedo decir ustedes imagínense que haya un alumno en clase una alumna en clase que venga un día a clase y se ponga aquí a freír un par de huevos fritos y prepare una paella de marisco no hay nada en los estatutos de ninguna universidad que prohíba cocinar en el aula no no lo hay ustedes imagínense que traigan una manada de lobos a clase por ejemplo no traigan una manada de seis o siete lobos y lo pueden hacer consiguen los seis o siete lobos los traen a clase no hay ninguna disposición estatutaria que prohíba traer lobos a clase o serpientes o cocodrinos claro dices tú bueno dado que no hay ninguna ley no podemos prohibir que hoy entren en el aula claro podemos hacer una ley pues para el curso que viene o para el año que viene pero claro entonces estamos en un plan de este tipo ¿no? claro imagínense la situación entonces Ño Pernalete Ño Pernalete que es el cerebro gris de todo esto imagínense este de ministro de justicia una cosa así ¿no? que es lo que es un pequeño ministro de justicia en esa población claro no puede y si la señora la señora es doña Bárbara por no entenderlo así no se aviene a lo que exijo como Santos Luzardo dice dentro del término de ocho días la demandaré ante un tribunal superior como demandaré también al señor Dangel por lo que le corresponde y basta de explicaciones y dicho esto abandonó la jefatura claro esto es la actitud de un idealista completa que cree que la civilización va a resolver sus problemas es que cuando la civilización no resuelve los problemas reales es porque se ha convertido en una barbarie claro una barbarie que finge ser una civilización es una civil en definición o por decirlo de otra manera una civilización que parece funcionar o que se comporta como si fuera una barbarie es una barbarie que finge ser una civilización y es lo que ocurre en la novela es decir cuando un mundo civilizado actúa con comportamientos bárbaros es porque en realidad se trata de una barbarie que simula ser un mundo civilizado pero que no lo es y esta es la situación que plantea una novela como Doña Bárbara en definitiva entonces él dice que va a denunciar filósofos encantados denuncie usted a quien quiera denuncie a quien le dé la dana en definitiva yo recuerdo una vez una imagen real un obrero trabajaba poniendo losetas en una acera estaba poniendo las losetas en una acera trabajando pues con el cemento poniendo losetas losetas y tenía la zona cercada para impedir el paso porque claro no tiene sentido que estuviera poniendo las losetas en una acera y alguien pisara aquello y la loseta ya quedara mal colocada desde el principio en el tipo que yo estuve allí pasaron como dos personas por encima de la zona acotada pisando las losetas que él ponía y la segunda de las personas le dijo denunciame claro la falta de respeto hacia el trabajo ajeno y la actitud de contar con la complicidad de que aunque las normas sean estas yo las salto y hago lo que quiera con ellas pues imagínense ustedes claro yo hago lo que quiero y denúnciame claro denúnciame a quien vas a denunciar a alguien porque está deshaciendo el trabajo que tú tienes que hacer un trabajo duro porque no es un trabajo fácil evidentemente claro ese desprecio hacia el trabajo ajeno y hacia las formas de convivencia son absolutamente desoladoras como el tirar los papeles pues fuera de la papelera o de ensuciar un espacio público y decir que lo limpie la señora de la limpieza o el señor de la limpieza estas cosas no son así es decir es que esto como diría Larra el buen gusto proscribe cosas que la ley permite el buen gusto a veces proscribe cosas que la ley permite cuando Santos Luzardo se va y deja a los dos delincuentes si al cerebro gris de la justicia de esa población a ño pernalete solos dice ño pernalete a los delincuentes ahora les digo una cosa doña Bárbara y Mr. Danger y a usted también Mr. Danger esto que ha dicho el doctorcito es la pura verdad las leyes tienen que cumplirse porque si pues si no no serían leyes que quiere decir mandatos órdenes del gobierno para hacer o no hacer tal o cual cosa y como parece que este doctorcito sabe donde le aprieta el zapato yo les aconsejo a ustedes que trancen con él de modo que eche su cerca Mr. Danger porque usted verdaderamente no está en la ley aunque no sea sino para llenar la fórmula después un palo que se cae hoy y mañana otro el ganado que pasa al lambedero no necesita boqueces muy grandes ¿quién va a fijarse en eso? vuelve usted a parar los palos si el vecino le reclama y ellos se volverán a caer porque esta tierra suya como que no es muy firme ¿verdad? oh muy flojita coronel le dice Mr. Danger muy flojita coronel usted lo ha dicho sí sí y descargando sus manazas en los hombros del jefe civil Mr. Danger pone las manazas en los hombros del jefe civil con la familiaridad a que le daba derecho la abrigonada que acababa de oír agregó este coronel tiene más vueltas que un cacho por allá le tengo dos vacas lecheras muy buenas un día de estos voy a mandárselas serán bien recibidas Mr. Danger así termina la secuencia es decir yo ministro de justicia de esta población les recomiendo a ustedes miren para hacer que ustedes cumplan la ley ustedes ponenla empalizada ustedes ponen el perímetro y luego lo dejan caer y entonces hacen las incursiones que quieran y como si nada que reclaman bueno que reclaman es como decir usted lleva jugando a la lotería toda la vida sí le tocó alguna vez no reclame lo mismo pues aquí lo mismo entonces claro esto es el idealismo de la civilización lleva 50 años jugando a la lotería pero no le tocó nunca reclame vaya a la administrat pon una reclamación y dice mira a mí no me tocó nunca la lotería bueno pues qué entonces pues seguro que tal como corren los tiempos pues un día fingirán que le ha tocado a usted la lotería para hacerse lo que leía y ya está lo simple o sea que entonces haga usted como que cumple la ley que yo ya me encargaré de que si no la cumpla no pase nada eso sí me manda un par de vacas lecheras de las buenas en aquella época no contaminaba el ganado en efecto pero pero no como queda como queda doña Bárbara como queda la dama no de las camellas precisamente ya saben que doña Bárbara no contaba el dinero lo medía lo guardaban tinajas y medía el número de tinajas no perdía tiempo contando las monedas porque eran tantas que eso llevaba mucho tiempo medía en efecto ceñuda y pensativa doña Bárbara con la mano extendida sobre la ley de llano que Ño Pernalete acababa de consultar representando la farsa concertada entre ambos para burlarse de las pretensiones de Luzardo sobre la ley de doña Bárbara ley de doña Bárbara con mayúscula como por allí se la llamaba porque a fuerza de dinero había obtenido que se la elaboraran a la medida de sus desmanes la mujerona se había quedado rumiando el encono que le había producido el discurso de Santos Luzardo por primera vez había oído amenaza semejante y lo que más le encrespaba la cólera era que fuese precisamente aquella ley suya pagada con su dinero es decir compra la ley claro los amigos del comercio tienen dinero para comprar las leyes si no no hay globalización el proletariado no tiene dinero para hacer la globalización Marx debería haber escrito otro capital este le salió muy mal pero ya no hay tiempo estrujo rabiosamente la hoja del folleto murmurando que este papel este pedazo de papel que yo puedo arrugar y volver trizas tenga fuerza para obligarme a hacer lo que no me da la gana pero estas rabiosas palabras además de encono expresaban también otra cosa un acontecimiento insólito esto es el título del capítulo un acontecimiento insólito un respeto que doña Bárbara nunca había sentido este respeto es por Santos Luzardo porque también lo que más le duele a doña Bárbara es que el tío esté bueno ese es el problema porque esto se lo hace otro y lo pisa pero con Santos Luzardo no se atreve porque a Santos Luzardo doña Bárbara siente algo muy distinto hacia todos los demás este no es un hombre como todos los demás en absoluto es evidente como dice la paremia que quien hizo la ley hizo la trampa y que hallaban leyes no quieren reyes en definitiva una interpretación idealista de esta novela es la única posible porque en la realidad la justicia no funciona así en la realidad simplemente a Santos Luzardo se lo hubieran cargado en el capítulo 2 de esta novela y se terminó punto sin ningún tipo de problemas y aunque los hubieran citado en el juzgado o en la jefatura civil no habrían ido y nadie los habría ido a aprender ni a buscar por lo tanto claro todo este tipo de declaraciones en definitiva acerca del realismo de la novela no forman más que parte del folclore de la crítica literaria que se entusiasma consigo misma y en definitiva celebra narcisistamente una reunión de colegas que deciden hablar en la misma tonalidad ideal de una novela que exige una interpretación mucho más realista y mucho más cruda de lo que verdaderamente ofrece porque si la novela ofrece un desenlace idealista es precisamente para contrastarlo con el desenlace realista que ya la realidad ofrece porque si no no sería una novela sería simplemente un artículo de prensa un artículo de prensa de la opción contraria a aquella que critica donde se describe la corrupción que insisto es una forma sofisticada de ejercer la barbarie en definitiva pero claro el gran problema de la literatura hispanoamericana es que se la interpreta como si los problemas que plantea no fueran los problemas que plantea ese es el gran problema que tienen la mayor parte de los críticos que interpretan la literatura hispanoamericana que se dedican a hacer ejercicios narcisistas de autocomplacencia mutua en lugar de enfrentarse directamente a lo que es el problema que plantea la narrativa hispanoamericana y el problema que plantea es la destrucción de un estado que un país como los Estados Unidos ha protagonizado desde que subvencionó a Bolívar para destruir unos territorios que como muchas veces se ha dicho pues son el campo de experimento político de los Estados Unidos y por supuesto por desgracia uno de los mayores lugares de comercio de seres humanos en el peor de los sentidos posibles en definitiva hispanoamérica es el terreno de juego de la política experimental y exterior de los Estados Unidos y eso es una tragedia que persiste hasta nuestros días y que no se sabe cuando va a terminar pero novelas como esta lo plantean desde el punto de vista de lo que sería una solución idealista porque una solución real todavía no es posible llevarla a cabo después de Estados Unidos vendrá China de hecho ya ha llegado a Hispanoamérica y que la solución realista